Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. ¿Cómo se dice el niño? Guagua. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Guagua, quichua. Hoy presentamos Saludos y Despedidas. Buenas noches. Aye, tuta. Mi nombre es Tupa. Y yo, Lourdes. Nosotros pertenecemos al pueblo Puruá, que habita en Cacha, provincia del Chimborazo. Hoy vamos a aprender algunas palabras para saludar y despedirnos. ¡Buenos días! A-G-I-P-U-N-Y-A Salúdanos tú también. ¡Buenos días! A-G-I-P-U-N-Y-A ¡Hola, amigos! Hola. I-M-A-N-A-Y-A Hola. I-M-A-Y-A Buenas tardes, putas. Buenas tardes. A-G-I-C-I-C-I Buenas tardes. A-G-I-C-I-C-I Niños, ya es hora de ir a la cama. Buenas noches. A-G-I-T-U-T-A Buenas noches. A-G-I-T-U-T-A Fue un día divertido, ¿verdad? Sí. Ya quiero que sea mañana. Ahora vamos a dormir, Lourdes. Hasta otro día. Mi-cha-ca-man Hasta otro día. Mi-cha-ca-man La semana. I-M-A-N-A ¡Gracias!